Gracias, buenos días. Este es el resumen informativo desde la principal ciudad portuaria del país. Hoy en esta ciudad se ha reactivado el Comité de Verano Seguro 2017 que llevará por nombre Ricardo Fox Lane. Asimismo, quedaron conformadas sus comisiones, la de rescate de primeros auxilios, logística, comunicaciones, salud y medio ambiente y seguridad. Esto con el objetivo de prepararse para este verano 2017 y que todos los turistas que vengan a esta ciudad puedan venir a disfrutar con seguridad. Continuando con nuestro resumen informativo, aquí exactamente donde estoy observando estas imágenes se va a construir lo que va a ser el Parque Vial con fondos de la Comisión Vial Nacional. Todo este importante predio que está ubicado frente a la laguna de Alvarado en la entrada a Puerto Cortés. Vamos a escuchar a Benjamín Serrano hablando de esto en detalle. Déjame decirte que gracias a Dios ya en esta próxima semana tenemos una reunión en el Comité de Seguridad Vial y en esa reunión nos van a dar ya la fecha para que compañía ganó la licitación para luego poner la fecha también en que se van a iniciar las operaciones, la construcción del Parque Infantil Vial de Puerto Cortés. ¿De cuánto baja la inversión, Benjamín? Bueno, el presupuesto es de 4 millones de lempiras. Los vecinos del barrio Buenos Aires están preocupados en las condiciones que están estas calles y estamos ubicados frente a la casa, a la casa de la vicealcaldesa de aquí de Puerto Cortés. Óigame si aquí, enfrente de la vicealcaldesa, están las calles en estas condiciones. Ya se imagina usted en otros sectores de este barrio de Buenos Aires y en otros barrios de Puerto Cortés. Mire, parece que andamos en la luna aquí. Vamos a escuchar al presidente patronato, a Carlos Zapata, hablando de esta situación que viven en el barrio Buenos Aires. Efectivamente sí, las calles de nuestro barrio están en pésimas condiciones. Podemos venir a ver que la calle 17, la 18, la 5, pues en general todo el barrio. ¿Qué van a hacer si no hay una respuesta inmediata? Porque ya los vecinos quieren tomar hasta las calles, por donde pasa, al menos el transporte urbano aquí en esta zona. Bueno, nosotros estamos confiando en que mañana nos cumpla. Mañana yo estaría en el plantel a eso de las 8 de la mañana. Espero venirme del plantel hasta que esté el equipo aquí en el barrio, como una cuestión ahí del compromiso que tenemos con los vecinos. Para HCH, en cámara de Jorge Morales, Henry Arambú. ¡Gracias!